Bienvenidos a su hermosa sección Cosas que me chocan y yo sé que ya extrañaban, extrañaban esta preciosísima sección y el día de hoy Cosas que me chocan, yo sé que mucha gente se me va a venir encima, yo sé que muchos me van a odiar, lo sé, pero el que no arriesga no gana y Cosas que me chocan, los días festivos, los días festivos y la gente, o sea no me chocan los días festivos pero me choca la gente que cree que echar cuetes es una tradición y echan cuetes, pero hasta porque si se echan un pedo, echan cuetes me choca, o sea no tengo nada en contra de los cuetes si fueran uno, dos, tres, pero cuando todo el día están con cuetes y dices oye, oye ya, mejor esa lanita inviértela para gente que necesita comer, para tu comunidad, para pavimentar, pero tanto cuete como que pa' qué te sirve, nomás es contaminación auditiva, los pajaritos se desorientan, los animales sufren, me choca Bienvenidos a su hermosa sección Cosas que me chocan y el día de hoy traigo una que me choca Si tú me conoces, si eres alguien cercano o nos vamos a conocer y yo te pregunto cómo estás, por favor, por favor no me contesten lo que me choca, que es, pues ahí andamos, pues peor es nada, pues, pues y la peor de todas, pues estamos, que ya es ganancia Ay, qué horribles respuestas, cómo que estamos, que ya es ganancia O sea, pues tienes mucho de gane, tienes casa, tienes comida, tienes alimentos, bueno, comida, ¿verdad? Tienes agua, tienes a tu familia, tienes salud, tienes, o sea, cómo que estamos, que ya es ganancia Qué horrible respuesta, me choca que me respondan eso, pero en serio, de verdad, me choca que me respondan eso O sea, a mí respóndeme bien, excelente, con toda la actitud, súper genial O ya le aprendís más o menos Pero no, no, esta mosquilla es ganancia Oye, me choca Bienvenidos a su tan esperada sección Cosas que me chocan Y claro que hoy íbamos a tener Cosas que me chocan Esto ya lo había hecho antes, pero no en un Cosas que me chocan Y me choca, chulas, me choca que ante una invitación, una pregunta, un ofrecimiento La respuesta sea un gracias Gracias, ¿qué? Así, tipo, oye, te espero en mi cumpleaños el sábado Ay, gracias Gracias si vas a ir, gracias no vas a ir, gracias, ¿qué? Oye, ¿un pancito? Ay, gracias Gracias si quiero, gracias no quiero, gracias, ¿qué? Oye, ¿te ofrezco un refresquito? Ay, gracias Gracias, ¿qué? Gracias sí o gracias no O sea, por favor, cuando respondan algo Digan gracias, pero sí, gracias no Gracias si voy a ir, gracias no voy a ir Gracias si quiero, gracias no quiero O sea, contesten bien, por favor Porque si me choca, estar adivinando su gracias, ¿qué? Chuladas, bienvenidos a su hermosa sección Cosas que me chocan Y de hoy la tenía guardada La tenía guardada, pero mi pecho no es bodega y lo tengo que sacar Me choca ir de vacaciones Y a ver, yo sé que cada gente es diferente Que cada persona tiene su mundo Que cada persona disfruta de sus vacaciones De una manera distinta Pero a ver, para mi vacaciones es levantarme tarde Y yo respeto si tú te quieres levantar temprano Me parece increíble Si te quieres parar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana Ver el amanecer Qué padre, yo no, no me gusta Pero oye, dicen que el respeto al derecho de Geno es la paz O sea, si te vas a parar a esa hora, por lo menos anda en silencio Si andas en el hotel, anda en silencio No te andes riendo, no te andes carcajeando Ni gritándole desde abajo a tu ¡Pariente! ¡Ya baja! Vamos a ver el amanecer O sea, no, yo quiero descansar Me choca que me hagan ruido indeseable en mis vacaciones O sea, ¿qué onda contigo? Y ya que andamos encarrerados en las cosas que me chocan Saben también que me choca, pero me choca El que alguien tenga un emprendimiento El que uno suba su video, su emprendimiento Que compartas algo, en mi caso mis videos, lo que sea Y que la gente no comparta No te apoye Sobre todo hablo del círculo cercano, ¿saben? O sea, tus contactos del Facebook, tus amigos, tu familia Me choca Y me choca y dirán Ay, ¿a poco tú lo haces? Sí Mucho tiempo yo compartía publicaciones de familiares De amigos De mis contactos de Facebook Pero cuando empecé a ver que cuando yo subía algo No compartía Decidí ya no hacerlo Ya no Ya no lo comparto Y me choca que no compartan mis cosas Me choca que sean mala onda Y que les digo Sobre todo mi círculo cercano No hablo del público en general Mi círculo cercano Que es el que uno se espera que te apoye Los 300, 500 amigos de Facebook ¿Para qué sirven si me apoyan? O sea, el que uno se espera que te apoye En el que uno se espera que te apoye Sobre todo mi círculo cercano Sobre todo mi círculo es un acuerdo Y no me ríe